Repito, yo quiero morir en este lugar, aquí reina la paz, la armonía, la buena gente, ¿me entiendes? Es generoso esto, pareciera como que Dios preparó este lugar, para mí, para mi descanso, y lo vine guardando. Pero el tema del agua ya es angustiante, ya es como un precio demasiado alto, me falta el agua y a mí se me va la vida por el caño, ¿me entiendes? Pero más sufro, no tanto por mí, sino que por las mamás, las criaturas, ¿me entiendes? Y después, ¿cómo es vivir en las lauritas? Y bueno, acá cada vecino sabe que estamos todos unidos para lo que sea, y más allá de todo, nos vamos a unir más que nada ahora en situación de pandemia para que se solucione este tema, este tema del agua, que es muy importante. ¿Y hacen cosas en conjunto y eso? Sabemos hacer cosas en conjunto, por ahí si falta algo en el barrio o más allá, si algún vecino necesita algo, todos estamos unidos. ¿Y qué mensaje le darías al gobierno, digamos, en este contexto? Que piensen en nosotros, que piensen y tomen conciencia que nosotros también necesitamos, somos personas y tenemos necesidades. Y en este tema es el agua que no tenemos, y ya hace un mes y medio que no tenemos agua y tenemos que bajar a buscar agua y ya te cansa, ya tenemos el tanque ahí y no han traído agua. ¿Tiene un tanque? Sí, tenemos un tanque negro de agua, grandote. ¿Comunitario para todos? Exactamente. ¿Y no lo llenan? No lo han llenado, no. ¿Hace cuánto? Hace más de un mes que no lo llenan. Y entonces tenemos que ir a buscar agua allá abajo, porque no nos queda otra, no tenemos otra posibilidad de que suba el agua. No hay noticia porque se trata de nosotres, de estos cuerpos disidentes, estos cuerpos prohibidos, estos cuerpos que no tienen voz, supuestamente, pero lo tenemos. Entonces se profundiza y no sale a la noticia. Sí sale que una mujer está sola, tiene más credibilidad o más humanidad, por decirlo de una forma. Pero cuando aparecemos nosotras, nada, se nos invisibiliza. Y bueno, hoy gritamos, estamos acá, las trabajadoras sexuales importamos y estamos. Y vamos a seguir estando, porque hemos estado y vamos a seguir estando, de que mundo es mundo y de que el mundo deje de ser mundo, ¿no? Entonces, hoy gracias a Aliadi, gracias a un CBU que tenemos, ATTS tiene un CBU. Lo pueden buscar esto en el FEI, tenemos un FEI, que es ATTS Fiskemenuco y ATTS Villa Regina. Bueno, hay un flyer, hay un CBU en el cual se puede donar lo que puedan y lo que quieran. Bien, y después hay un teléfono de referencia que es el 2984-2185-17. Allí podemos quedar de acuerdo en la entrega de alimentos, de ropa, de abrigo, de lo que fuera. Y después, bueno, buscamos esto, están los aliades nuestros que justamente ponen su auto, ponen su tiempo, ponen sus ganas y un montón de cosas. Pero vuelvo a repetir, hoy es necesario que empecemos a gritar cada vez más fuerte que estamos acá y necesitamos. Porque a mí, hoy por ahí, no tan solo a mí, yo tengo mi casa, por suerte, pero hay compañeras que no lo tienen. Y bueno, el agua es fundamental y sagrada para nosotros porque se sabe, no hace falta mucha explicación, el alimento, todo eso. Así que de mi parte, yo el agradecimiento y la esperanza, la esperanza de que Dios ilumine las almas de las personas que tienen un poder mayor. Y eso, y el agradecimiento para que venga un mejor abastecimiento de agua, es fundamental para todo. Otra de las grandes hazañas que pudimos hacer fue que había mucho chiquen en el barrio y bueno, no había nada para contención. Entonces empezamos a buscar la forma de deportiva. Bueno, aparece Radio Social, como dijo hace un rato David, y yo siempre fui esta de, como siendo persona trans, mejor que nadie, sé de lo que es que te incluyan de todos esos espacios. Y bueno, de que el fútbol para el macho y la nena hay que jugar a muñeca y todo esto. Entonces dije, no, así no. Empezamos a buscar la forma y cuando quisimos acordar teníamos fútbol mixto, radio mixto, volei mixto y todo quedan asombrados así. Y fue a empezar a sorprender más todavía cuando se empezó a participar en torneos de fútbol. Y que habían mujeres mezcladas con varones. Entonces, nada, llevamos una gran lucha y hoy ¿qué falta? Hoy faltan muchas cosas más. Falta que no se prendan fuego a las casillas, que el municipio y el estado se haga cargo de la construcción de las viviendas, que se haga cargo de las necesidades básicas, que son derechos humanos y que dejen de mirar para otro lado. Que dejen de, como es, de faltar el tema de salud. Nosotros estábamos peleando por un espacio de salud del barrio porque tenemos una salita en el cual, bueno, hubo mucha lucha también porque cuando iba la gente del barrio Fisca a hacerse atender a la salita, no la atendía la doctora porque tenía olor a humo o porque no era del barrio y no dividía una calle, como dice el tema, una calle no se para, pero hacía la gran diferencia. Vos recorres el barrio y ves a los chicos con toda la necesidad. A mí me pone mal, a mí me pone mal. Yo he hablado con mucha gente y le he dicho eso. A mí me pone mal ver a mis vecinas con criaturas chiquititas acarreando agua. Me pone mal saber que mi hijo trabaja todo el día en una chacra y llega a subirme bidones de agua porque sabe que tengo un problema en mi columna, tengo la columna esviada, no puedo hacer fuerza y verlo que sube bidones, 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 para que su mamá no tenga que hacer fuerza. Para él poder bañarse porque llega al trabajo, para poder hacer la comida, para poder lavar los platos y él sube bidones y bidones. Y yo le decía el otro día, se le tuercen las patas los últimos bidones. ¿Por qué? Si ellos tienen la posibilidad de ayudarnos. Han tomado compromisos y vienen y te dicen, la verdad que no sé, cambian de gestión, cambian de persona y te dicen, la verdad que no sé qué pasó, porque yo no me enteré. Si ellos toman un cargo, se tienen que hacer cargo de lo que están tomando, de lo que están agarrando. Porque no podés decir, yo no sé, sí, lo que vos estás tomando tenía un montón de compromisos. Y si vos decís, sí, bueno, voy a hacer esto, es porque asumí el compromiso que había antes. Y si no lo vas a asumir el compromiso, no te subas a un cargo. No te subas a un cargo, si no te vas a ser responsable de lo que estás tomando como compromiso, no te subas. Porque es la única forma de lograr un mundo más justo e igualitario para todas, todas y todes. Y digo esto por ahí también con el lenguaje inclusivo, porque lo que no se nombra no existe. Y nosotras existimos y yo no entro en ese binario de hombre y mujer. Soy este cuerpo, soy travesti, soy mapuche y me siento orgullosa y me emponderon esto. Si vas a estar en una secretaría de servicios públicos, servicios públicos, servicios para la roca. Si no te vas a hacer cargo de eso, no te subas. No te burles de la gente, porque la gente espera una respuesta. Y ellos están asumiendo un cargo para darnos una respuesta a nosotros. A mí me hace mal el hecho de estar reclamando, reclamando, reclamando por algo que ellos saben que tienen que hacer. Saben que tienen que responder con toda esta gente. Yo he tenido que pedir hasta los planos catastrales que han dado por un montón de lugares. Viendo del boletín oficial que salió el 15 de junio del 2016, qué parte era la que provincia había donado al municipio, todo eso. Cosas que a mí me cuestan porque no las entiendo, porque no sé cómo hacerlas. Pero pregunto, 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 llamo, llamo, llamo. De repente te bloquean, de repente tenés que buscar otro medio de seguir averiguando cómo poder salir adelante. Y eso cansa. Cansa en el estado físico, en el estado emocional de las personas. Porque yo, por ejemplo, tengo mis hijos y tengo a mi papá con cáncer. Y a mí me desespera ir a la casa de mi papá sin saber que yo tengo la higiene que necesito tener con mis hijos. Yo no sé si mi hijo hoy, yendo a buscar un bidón de agua, se contagian de algo. Y después tengo que ir a ver a mi papá con cáncer. A ver si no necesita que le compre algo, si le hace falta un medicamento. Y yo digo, voy con algún virus o no voy con nada. Y no les importa. Vos les decís eso y a ellos no les importa. No les importa su necesidad. Solo les importa estar bien ellos. Y no me gusta. Tener que empezar a escribir un WhatsApp del 10 de mayo al 15 recién que me lo respondan. Después de haber mandado 9000 mensajes. Porque los harté en mensajes. Y quedar como la... Uy, aquella es re pesada. Vamos a responderle por pesada. Y pero ¿por qué entonces te pusiste en ese lugar? No te pongas en ese lugar. Dejá a la persona que quiere realmente trabajar y ayudar a la sociedad. Y ponete y andá y haz otra cosa. No, no, no cagues a las personas. No caguen a las personas. Porque somos personas. Y tenemos vida. Es todo lo que quiero decir. No, no. No, no, no. Igual los últimos bidones ya te le partían las patas. Eso no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!